Rodríguez Seleque Silva aportaba información de interés para que Buena Estrella concursara o licitara con buenos precios, realizando ofertas que resultaban inmejorables. Alfredo Silva declaró ante el juez que lo hizo para salvar el empleo de los compañeros. El juez Baletti procesó con prisión al dirigente sindical de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Heber Tejeira, por un delito continuado de cohecho y por conjunción del interés personal y público. Tejeira, además de ejercer las presiones sobre las autoridades de los hospitales, como lo hacía Silva, cobró coimas. A Silva, gremialista de larga trayectoria, el PIT-CNT lo había apoyado para representar a los trabajadores en el directorio de ACE. No bien se conoció el fallo, la cúpula de la central reunió a los medios y se pronunció. El secretario ejecutivo del PIT-CNT, ante el procesamiento del director en representación de los trabajadores ante ACE, Alfredo Silva, declara que respetamos en todos sus términos la decisión del Poder Judicial, que el movimiento sindical históricamente ha dado pelea por conquistar y acceder a espacios de participación para incidir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, cuestión que reafirmamos. Sabemos que los representantes de los trabajadores en cualquier ámbito no somos infalibles, como tampoco lo son representantes de otros sectores de la sociedad. Sin duda podemos cometer errores, lo que no podemos hacer es fallar a nuestros principios. En ese sentido, el PIT-CNT informa que relevará de su responsabilidad a Alfredo Silva, cumpliendo con las debidas formalidades del caso, convocar urgentemente a la mesa representativa del PIT-CNT para el día lunes 21 a las 16 horas, a los efectos de ratificar la decisión y definir la propuesta del nuevo representante. Bien, hoy a las 16 horas tendremos entonces más información. Hasta el momento, mucha información apareció y hubo movimientos que se tomaron con gran rapidez. Entre esos movimientos, bueno, lo que ustedes veían, el PIT-CNT, de alguna manera, separándose o separando a Silva. Uno también podría preguntarse, pero bueno, a ver, esto es el inicio. Esto a los abogados les pregunto. Bueno, acá hay procesamientos con prisión, sin prisión, pero se supone que hasta que no haya sentencia, nadie es culpable. No se supone nada. Sí, claro, no se supone. Es así, el principio de presunción de inocencia es un principio constitucional que se instala en el proceso justamente como una garantía para que ese imputado de un comportamiento ilegal tenga, de ahí en adelante, un mecanismo para defenderse. Lo que no quiere decir, y yo creo que vos ya me lo has sentido más de una vez, capaz que estoy en discrepancia con la colega y con algunos otros colegas de... En fin. Lo que no quiere decir que cuando un juez dicta un auto de procesamiento, no haya alimentado una serie de indicios, conjeturas, presunciones, elementos de convicción suficientes para dictar un auto de procesamiento que en alguna medida está insinuando un recorrido culpable. O sea, el juez lo que está diciendo es, yo pude constituir, colectar esta semiplena prueba en donde encuentro un comportamiento que es abnorme, que está por fuera de la legalidad. Disparo este procedimiento. Y más en estos casos de crimen organizado, que son dos jueces nada más, que tienen una competencia muy reducida para determinados delitos muy fuertes y que tienen unas facultades mucho más amplias que las demás jueces penales. Porque esta investigación hace dos años que se está llevando. Entonces, bueno, después vamos a ver cuáles son los delitos que se imputan y demás, ¿no? Pero en principio, y también vamos a ver quién es Silva. Pero antes, justamente, entonces no fue apresurada, es decir, desde el momento que aparece el procesamiento, ahora también pregunto, pero si hace dos años que está siendo investigado, ¿no resulta al revés, un poco tarde? Bueno, a ver, ahí ya es un territorio más de naturaleza. Habría que ver cómo se sustanció toda la investigación. Lo que está muy claro es que el tema, Victoria y compañeros, que el tema ya tiene dos o tres años. O sea, estamos desde el 2011 con esta milanga en el Parlamento de la República, con algunos, o 2010, algunos senadores de la República tratando de instar a una investigación parlamentaria que luego no se disparó. Recuerdo perfectamente a Luis Alberto Heber tratando de llevar adelante una investigadora parlamentaria. Se requiere para una investigación parlamentaria entidad, pertinencia, seriedad. Lo tenía todo. Lo tenía todo. Porque si terminamos luego, a los dos años y medio, tres, con un auto de procesamiento, el Parlamento en ese momento dijo que no, el tema no recorrió un camino parlamentario, que no sé, quizás hubiera sido importante que lo recorriera, termina ahora en los estrados judiciales. Entonces, bueno, a mí me parece algo, yo te quería decir esto, Victoria, perdóname, que me parece muy importante porque a veces nosotros, yo suelo ser muy liberal a veces en la crítica del comportamiento del Poder Judicial y a veces muy exigente. Yo estoy tomando conciencia, la verdad, de que el Poder Judicial en este país tiene un coraje que de repente no tiene en otros lados. El Poder Judicial en este país, si tiene que procesar un ministro de Economía, lo procesa. Si tiene que procesar un presidente del Banco de República, lo procesa. Y si tiene que agarrar a unos sindicalistas ladronzuelos, los procesa. O sea, estamos en un momento en donde uno también tiene que tener mucho cuidado porque a veces decimos, no, la justicia no funciona. Es muy lenta, es verdad, lo sé como abogado, pero realmente... Si me permiten, vamos a intentar, dejamos el proceso de lado. Y a intentar analizar de qué se los está acusando exactamente. Eleonora, ¿querías hablar? No, yo quería decir una cosa con respecto a lo de la investigación parlamentaria. Yo creo, y soy de las personas que, en realidad lo he creído siempre, que cada vez que un legislador plantea que se abra una comisión investigadora a nivel del Parlamento, hay que decirle que sí. No importa a quién ni a qué investigue, hay que decirle que sí siempre. Sea que investigue uno tuyo o uno del otro, siempre hay que decirle que sí. Sí, en todos los gobiernos. Me parece que eso es una cosa que quiero que quede clara. Que estoy de acuerdo con que siempre se le diga que sí a eso. Pero me parece que en este caso no hubiese habido consecuencias de una investigación parlamentaria, como si la subo de la justicia. O sea, iba a ser una investigación paralela, pero que no iba a llevar a nadie preso. En cambio, sí la justicia, preso o procesado, lo que sea. Y la justicia sí lo hizo. Entonces... ¿Pueden terminar preso? Ojo, que no haya sido procesado. No, 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 por eso. Por ahora nadie preso. Por ahora. ¿Puede terminar preso? Bueno, por ahora no. Procesado con prisión. Por ahora ningún condenado. Eso fue lo que quise decir. Yo como va hace tres años. Pero bueno, me parece que acá la justicia estaba actuando. Entonces, lo de... Se me hace menos necesaria en este caso la investigación parlamentaria, por más que creo que siempre tiene que haber. ¿Pero por qué? Porque estaba la justicia actuando y ya vimos que actuó y llegó hasta el final, hasta las consecuencias de procesar a diez personas, una con prisión y de seguir esta investigación a ver si condena a los culpables, a los responsables de esta historia. Que además llega hasta allá arriba, ¿no? No, hay más arriba. Hay más, hay más. Pero me permitís una cosa que quiero aclarar. Porque las comisiones parlamentarias siempre fueron muy denostadas. Incluso un día discutimos acá al aire con... Y yo que estuve en el Parlamento y cuando el Frente quería siempre... Voy a hablar con nombre y apellido, ¿eh? Comisiones parlamentarias. Si los demás no querían, era la actitud tuya y la que yo comparto. Las comisiones parlamentarias no sustituyen a la justicia. Analizan una parte, y fue José Locorceñac el que hizo su tesis para recibirse sobre comisiones parlamentarias, investigaciones parlamentarias. Es un libro muy interesante. Tiene otro enfoque. El enfoque donde va, obviamente, a analizar si hay algún tipo de inconducta, pero además es la parte política. Y este problema se podría haber resuelto, porque ya sabemos, desde el 2010 yo estaba en las barras, cuando se leyó una carta contra Silva de una abogada, por parte de un legislador, y se podría haber resuelto políticamente, y mucho menos precio hubiera pagado. El gobierno no me importa demasiado, el movimiento sindical sí, porque el movimiento sindical uruguayo siempre fue un movimiento absolutamente honesto, nada profesional en el sentido de... Perdón, yo hablo por mí, después cada uno hable por lo que quiere. Absolutamente honesto, despegado del poder político, independiente incluso de su propia pertenencia a la que todos los dirigentes lo tuvieron. El problema es cuando eso empieza a cambiar, y no me refiero a la corrupción, me refiero a confundir los roles, y querer ser gobierno cuando en realidad es dirigente sindical. A eso me refiero. Sigo pensando que es un movimiento sindical sumamente honesto. Gustavo Signorele, que es integrante del Secretario Ejecutivo del PIN-CNT, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Y acotaba mientras hablaba Graciela, y lo sigue siendo, ¿no? Sí, pero antes una acotación. La ética no necesita ningún procesamiento del Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros creemos que no somos los únicos, pero nos defendemos sobre parámetros de ética que ha sido lo histórico en el movimiento sindical, y no vamos a renunciar. En cuanto a lo que dice Graciela, es complicado eso, ¿no? Para las organizaciones sociales que están compuestas de seres humanos, esto es complicado. ¿Por qué? Porque efectivamente la corrupción, el delito, o alguna, están vinculados a la condición humana, y no a las organizaciones. Si no, yo tendría que decir acá, el Partido Nacional es corrupto. ¿Por qué? Porque le procesaron cuatro o cinco dirigentes, alguno por pedofilia o cosas así, y no lo hacemos. O el Partido Colorado es corrupto, porque le procesaron cuatro... Pero es que ya voy, pero es que ya voy. Porque le procesaron cuatro o cinco dirigentes, ¿no? O el Frente Amplio, para que Graciela se quede feliz. Feliz igual. Pero, lo que pasa es que, a ver, cada cosa va por su turno, ¿no? Claro. Ahora, a mí no me duelen prendas, por las dudas. A mí tampoco. No, a ti sí. No, a mí no. Pero, a ver, planteamos las cosas... Y no nos damos personal el poder en realidad. Yo creo que si bien que el poder corrompe. No, no, es inherente a la condición humana. ¿Ya? A la condición humana. Y, por lo tanto, bueno, Abdala decía recién, también cuando tuvo que procesar jueces o ministros, porque no vamos a sacar al Poder Judicial de esto, ¿no? Es más, hay algunos que todavía están presos. Entonces, bueno... Eso está clarísimo. Igual nosotros somos críticos de la actitud del Poder Judicial, sobre todo los funcionarios judiciales, como yo, que tenemos más de 30 años de carrera en el Poder Judicial, somos absolutamente críticos al accionar del Poder Judicial. Y una corrección, permítanme una corrección. ¿Perdón, en este caso son críticos? No, no, en general. En general, creemos que la Administración de Justicia, etcétera, pero para otro programa tendría otros elementos de cómo manejarnos, ¿no? Y si me permiten una corrección. Sí, cómo no. No hablemos de la justicia. La justicia no tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial es una cosa y la justicia es otra. Y a veces no se junta. A veces lo que se junta es el derecho. Pero no el Poder Judicial con la justicia. Eso también es otro tema para otro. Y eso lo digo como un elemento ponerlo, porque a veces se habla así, ¿no? Ahora, permítame, señor L. Uno se pregunta, bueno, a ver, queda muy claro, una cosa son las instituciones, otra son los representantes, los hombres, ¿no? Todos falibles de alguna manera. Pero, ustedes no estaban al tanto... Estas investigaciones tienen por lo menos un par de años. ¿No estaban al tanto que algo estaba mal? Son secretas. Son secretas. A ver, estas investigaciones las realizó... Son secretas, pero a ver, hubo en el Parlamento intentos de poner de manifiesto. Entonces, se enteraba, digo, era un rumor a voces, por lo tanto, ¿no había sospechas? No, 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 no era. Si lo era, o si lo era, capaz que tenía cuestión la Federación Madre, pero el PIT-SNT como tal no tenía ninguna referencia. ¿Del accionar de Silva, de su manera de accionar, de su manera de moverse? Porque puede ser, ah, bueno, se puede haber dicho que era personalista, esto y lo otro, pero en realidad tenía ciertos códigos que asustaban un poquito. Es decir, indagabas un poquito más dentro de la Administración de Servicios de Salud del Estado y a Silva, más o menos, los empleados lo conocían todos y le tenían cierto, pa, Silva, como que... Y eso, si lo sabemos nosotros, que somos gente a pie, no lo vas a ver ustedes. Yo le tengo miedo a un montón de gente y por eso no quiere decir que... Por eso no quiere decir que su gestión esté corrupta o sea mala. No, 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 yo no hablé de que su gestión sea corrupta. Una cosa es lo que tiene que ver con las personalidades, por eso yo siempre me remito a la condición del ser humano. Una cosa tiene que ver con las personalidades, hay personalidades que son avasallantes, hay personalidades que tienen otro carisma de agresividad y demás. Perdón, no entendí, Graciela. Que en los cargos públicos, cuando uno elige un cargo de gestión, como la gestión es una especialidad, no se puede poner a cualquier persona. Con eso estamos de acuerdo. Si tienen rasgos... No ha sido la historia de este país, ¿no? Exacto. No, no, no. Estamos hablando acá de la idoneidad de Silva, ojo, ¿eh? Creo que estamos hablando de otra cosa. Acá no hemos discutido hasta ahora la idoneidad de Silva, porque puede haber gente muy idónea... Pero ella me está planteando la idoneidad. Claro. Yo lo que quiero aclarar es que puede haber gente muy idónea... Si no, la gente en casa no entiende nada. Yo estaba hablando y en este sentido... No, estaba hablando yo. Yo quiero decir que la corrupción no tiene nada que ver con la idoneidad. Puede haber gente muy idónea y que también sea corrupta. O sea, me parece que en este caso no es la diferencia. En realidad, señor L. estaba hablando. Sí, señor L., por favor. Esa es la idea, esa es la idea. Ahora, cuando uno elige a alguien fundamentalmente dentro de lo que son las organizaciones sociales, implica o trata, trata fundamentalmente de ir a la idoneidad, a una persona que tenga el conocimiento y todo lo más. Porque en realidad, en el país, y sobre todo cuando es un delegado o un representante de los trabajadores, nosotros aspiramos a lo máximo y aspiramos a que ese compañero, entre otras cosas, tenga la idoneidad suficiente como para tener un cargo de esas características con responsabilidad. Mirá lo que dijo Mujica hace un año. Ah, el tiro en la pata. No, no. Y claro, dijimos que participen los trabajadores y agarrás a un tipo como este, de la salud, se iba a administrar una cosa que tiene 27.000 trabajadores. Estamos locos, nos estamos tirando un tiro en la pata. Me parece bárbara la autocrítica del Poder Ejecutivo. Es de ellos. Nosotros no la vamos a asumir. Nosotros no la vamos a asumir como movimiento sindical. Álvaro, que no habló todavía, por favor. Sí, yo creo que ahí está el problema. Yo tenía justo la cita que mencionó el turco de Mujica. Y lo que me pareció muy curioso este fin de semana fue el procedimiento por el cual, en un principio, el gobierno aparecía pidiéndole al PIT-CNT que removiera a ese director como si esa fuera una prerrogativa del PIT-CNT, cuando es una prerrogativa del gobierno. Por Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Entonces fue muy extraño. Recién hoy, de mañana, por lo que sé, Agassi explicó, clarificó los tantos diciendo no, 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 en realidad somos nosotros, el Poder Ejecutivo, los que tenemos que cambiar esta situación. Esto a mí lo que me hace pensar, sinceramente, es que se da un proceso de corporativismo que es muy negativo para la sociedad. Yo no me siento representado en un organismo del Estado por un integrante del PIT-CNT, sino que me siento representado por un integrante que designe un Poder Ejecutivo que yo o voté o no voté, pero que me someto a las leyes de la democracia. Entonces, cuando nos acostumbramos a la idea de que, por el hecho de tener una representación corporativa, ya existen poderes paralelos a los del gobierno, cuando nos acostumbramos a la idea de que un partido oficialista no permite una comisión investigadora por la sencilla razón de no quedar mal con la gremial sindical, para no tener problemas con la gremial sindical, entonces nos estamos acostumbrando a ideas que lo que hacen es destruir la democracia. Bueno, pero ahí no te estás atribuyendo razones, ahí no te estás... Creo que eso es debatible. A ver, señor L. Lo primero, a ver, el Ejecutivo tiene la potestad. ¿A instancias de quién? Porque hay que leer la ley, ¿no? Es un representante de los trabajadores, no es un representante del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la sugerencia es de los trabajadores. Si usted quiere discutir la representatividad del PIT-CNT en el país, bueno, está bien, haga la discusión. Yo creo que es otra discusión. Ahora que el representante... Usted dice, aclaro, haga sí. Sí, sí, ni siquiera lo nombra el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que hace es elevar una nómina o un candidato que le da una gracia, una veña, el Parlamento. No es que el Poder Ejecutivo lo nombra directamente, ¿no? Y en el caso lo sugiere a nombre del movimiento sindical. Es el representante de los trabajadores. No es el representante de... También será el representante de los usuarios que recibirá el mismo tratamiento. Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que fue muy raro es que el Poder Ejecutivo le pidiera al PIT-CNT que designara. El Poder Ejecutivo no le pide al PIT-CNT. Empezó mal eso. A ver, por favor, es un representante de los trabajadores. ¿Quién lo quiere designar? ¿Quién tiene que lo designa el representante de los trabajadores? Me permite ir a los hechos por un momentito. A mí lo que me llama la atención es que la Federación de Funcionarios de Salud Pública, señor Eri, y esto se lo pregunto a usted, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, lo está respaldando a Silva. Entienden, y voy a leer textual, que siempre apoyó y acompañó la iniciativa de la cooperativa La Buena Estrella, que es justamente esta empresa en cuestión, la encargada de la limpieza y seguridad en varios centros estatales. Y se lo dicen, se lo acusa de promover con ímpetu el emprendimiento de trabajadores. Se lo procesa porque sin recibir provecho propio y sin existir engaño, incidió desde su cargo con vemencia y carácter en la contratación de una cooperativa de trabajadores que acaban de quedar en la calle. A ver, ¿ahí me puede definir lo que es corrupción, lo que es conjunción del interés público y privado? Porque finalmente quiero saber de qué se le está acusando a este señor. Nosotros en el año 98 esta ley la mejoramos, la... La ética pública. Claro, le cambiamos alguna norma, lo hicimos más intenso. A ver, conjunción de interés personal y público, es bastante sencillo, se puede entender, lo entiende cualquiera. El funcionario público, que con o sin engaño, no importa, directamente o por otra persona, se interesa con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero, como es este caso, para un tercero, bueno, incurre en lo que es justamente una violación del principio de imparcialidad que tiene que tener, se entromete en una acción que no corresponde y tipifica una situación ilegal. Pero, perdón, ¿no hay un mail de la propia Ministra de Salud recomendando a la buena estrella para, creo que, un departamento... Cuando estaba bajo la autoridad de Silva Nassi. Igual, igual, yo si fuera la Ministra, si fuera la Ministra y estuviera en esa situación, estaría con un dolorcito de cabeza, porque como está actuando la justicia con el nivel de severidad, cuidado, porque no... ¿Por qué se puede estar respaldada hoy en el Consejo de Ministros? El Presidente respaldó la actuación de la Ministra y de la Directora de ACE. Por lo que decía el señor Ely, por la ética. Bien, entonces, quedó claro, quedó claro ese delito. La Ministra entrega al Partido Comunista, que es el dueño del Pizzerete. Yo lo que quiero es... Ay, bueno... Yo lo que quiero es aclarar... Hace rato que te estoy pidiendo la palabra para aclararle una cosa al señor, señor Ely. Bien, yo respeto a todos los invitados, respeto a todo el mundo, pero no voy a admitir, no voy a admitir que se me falte el respeto, sobre todo en lo que se refiere a que a mí me duelen prendas. A mí no me duelen prendas de nada. Así que yo eso no lo voy a admitir. Y otra persona que dijo lo mismo, yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a la difamación en juria. A mí no me duelen prendas de corrupción. Primera cosa, ni donde yo estoy tampoco. Pues sí, usted lo acaba de decir y está filmado, así que tengo las pruebas para ir. Así que vamos a dar vuelta a la página. Este no es un tema personal. Es un tema mucho más serio. Ni si somos blancos, colorados, frente a Amplista, Independiente, PST, como es Silvio y todo lo demás. Este es un problema de qué tipo de democracia queremos. A mí si se robaron 50 mil pesos, 100 mil pesos, 100 millones de dólares, me da exactamente lo mismo. No, no me interesa. A mí lo que me preocupa es la conjunción del interés público y privado que se posibilita cuando las corporaciones están en el Estado. Eso es Mussolini. Lo inventó Mussolini. Y le duró dos años a los capos de labor porque le comían el Estado. Él mismo lo borró. Después acá lo trajo Perón y así está la Argentina y yo no quiero ni parecerme un segundo a la Argentina. Entonces, acá es otra cosa. Porque además, en la salud hay otro agravante distinto a la educación, que yo tampoco lo quiero. Y se los dije a ellos y les dije, en el 2008 van a tener problemas para meterse a patronal. Y ahora muchos me llaman y decían, tenías razón. No por esto, eh. Mucho antes. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que los sindicatos tienen que ser sindicatos. Y el gobierno tiene que ser gobierno. Y acá hay un agravante que no se nos puede pasar. En la educación hubo elecciones libres, secretas, controladas por la corte electoral. Ganó el voto en blanco. Cosa que la gente tiene que saber. Los que están en las consejas de educación ganó el voto en blanco. Pero acá, perdóname, es lo último que voy a decir por ahora, siempre que no se me ofenda a nivel personal, no hubo elecciones. Acá hubo dedo. Entonces, a mí no me digan que los representantes de los usuarios, es representante de los usuarios porque no hubo elecciones. Bueno, pero en eso de cómo se eligen hay todo un tema. No se ha reglamentado la ley. Tengo entendido que es algo que tienen que solucionar. Pero meterse a las corporaciones en el estadio, hacerse elecciones. A ver, vamos a hacer la primera pausa. Primero tengo que saludar a Vero, hacer la pregunta a todos en casa porque también quiero hacerla aquí en estudio. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y la pregunta justamente con respecto a la corrupción en Uruguay es, ¿crees que hay más de la que se denuncia? Y no podés hacer saber tu opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra boca 1 por la opción sí y boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios vía mail a esta boca es mía arroba tele 12 punto com o sino también a través de nuestro Twitter arroba esta boca es mía 12. También te esperamos en Facebook esta boca es mía 12 y queremos leer en pantalla los comentarios. Para eso podés enviar un mensaje de texto con la palabra boca, un espacio, pones el mensaje y lo mandás al 1212. Bien, obviamente que la pregunta trasciende el tema en concreto, se refiere a todos los demás escenarios, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos le doy la palabra, señor Eli. Lo de Graciela ha sido bastante grueso. Se la doy en cuanto llegue, en cuanto volvamos. Ya venimos. Señor Eli, ¿usted cómo toma que los funcionarios estén apoyando a Silvia? En realidad yo creo que acá se cometió un error, que hay que asumir que hay un error, hay un procesamiento, por lo tanto para nosotros con eso alcanza para que esté bien lejos de la central. Lo decimos claramente, la tolerancia en esto para nosotros es cero. Cuando discutimos políticamente, discutimos lo que hay arriba de la mesa. Pero cuando discutimos sobre ética, sobre algunos parámetros que de alguna forma, o algunos códigos que de alguna forma están cambiando, nosotros queremos mantener el galardón que nos hemos ganado desde la historia con ser parte de una reserva ética. Por lo tanto... De tomar en esto es más que ética, esto es un delito, ya pasa lo ético. Sí, sí, pero ellos lo explicaban hoy al principio, está en un periodo que en realidad el procesamiento lo que habilita es a una investigación, a una condena. Nosotros ni quisiéramos saber de eso. Para nosotros el episodio terminó acá. Un representante de los trabajadores para nosotros no ha cometido una serie de errores que más allá de que sean penados, por eso yo decía hoy, o no, procesalmente, para nosotros, éticamente, es hasta acá. Pero ¿y el TNT con respecto a la Federación de Funcionarios de Salud Pública que apoya o que está respaldando en este caso a Alfredo Silva? ¿Cuál es la posición que toma? Porque recién acabas de decir, lejos nuestros y cometió esos errores por un tema de ética. Bien, es clarísimo. Ahora, ¿qué pasa con quienes están avalando y con quienes están firmando un comunicado que dice que esto es un problema de clase, que en realidad estaba apoyando a trabajadores que se iban a quedar sin trabajo? Y que esto fue la derecha rancia, ¿no? Y que esto fue cuestión de la derecha rancia. ¿No habrá que dar esa discusión a ver quién está? A ver, yo apoyo, soy una persona que, a ver, se sabe claramente qué es lo que pienso y qué es lo que apoyo y por lo que milito. No estoy hablando de partidos políticos porque no milito para ninguno, pero sí por ideas y por las ideas que defiendo y que milito. Y el tema de la sindicalización de los trabajadores es uno de ellos y me parece fundamental. Ahora, yo como trabajadora sindicalizada me pregunto, ¿qué quiero realmente estar atado, respaldando o de la mano, o que mi sindicato sea primo, hermano y vaya de la mano con un sindicato que está respaldando un hecho de corrupción? Que hay semiplena prueba, cuando la central sindical dice quiero a esta persona lejos. ¿Qué pasa con el resto de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública que están respaldando eso? ¿Seguimos juntos con ellos? Primero que nada, el PINCNT es una organización social absolutamente democrática, donde conviven todas las ideas y eso implica que hoy a las 4 de la tarde haya una mesa representativa donde todas las organizaciones y todos los sindicatos se expresarán efectivamente sobre esto. En principio, si tú me preguntas a mí, en la misma línea que nosotros venimos diciendo, es un error lo que hace la Federación de Salud Pública, pero será una cuestión que tendremos que discutir con los compañeros porque efectivamente acá no hay uno que mande ni esta central, es estalinista ni nada por el estilo. Por lo tanto, hoy a las 4 de la tarde, con la mesa representativa, con todos los sindicatos, evaluaremos las opiniones y que tenga opiniones discordantes y eso hace a la democracia. Nosotros no podemos taparle la boca a nadie, lo que sí decimos es nosotros no estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo ponemos, entre otras cosas, a todo ese conjunto de sindicatos a decir, bueno, ratifico o rectifico lo actuado por el secretariado. También, porque ahí hay una primera parte. Es que es esa que, de alguna forma, rige los destinos. Y si hoy la mesa representativa y todos los demás sindicatos entienden que el secretariado actuó mal, como decía hoy al principio, cuando planteaba que fuimos muy rápidos. No, no. Actuamos en los plazos que tendríamos que actuar como secretariado ejecutivo y después nos tenemos que someter a lo que es el órgano de conducción, que es la mesa representativa. En cuanto a las opiniones, yo qué sé, a ver, volvemos a decirlo. Por suerte la democracia tiene eso, que cualquiera puede dar su opinión y es tan válida como la de cualquier otro. Por supuesto. Y puede decir lo que opina. Había que ver el Facebook. Hay que ver las declaraciones de prensa hoy en la mañana, donde opinaron todos, ¿eh? Todos. Toda la clase política, donde opinaron dirigentes sindicales, donde opinaron incluso el Poder Ejecutivo. Y está bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros vamos a compartir efectivamente todo lo que se dijo? No. Nosotros no vamos a hacer cargo de lo que nosotros creemos que es nuestro métier. Bien. El métier del Poder Ejecutivo es un métier del Poder Ejecutivo. El del Poder Legislativo, las mayorías o no, es un poder de... No es nuestro métier. Nuestro métier tiene que ver con otras cosas. Y acá hay un acto de responsabilidad del secretario ejecutivo. ¿La mesa representativa hoy puede llegar a emitir cierto comunicado con respecto a las palabras o al comunicado de la Federación de Funcionarios de Salud Pública? Sería anticiparme algo que no puedo decirlo, porque eso depende efectivamente de todas las organizaciones. Lo que sí digo es que esto es un acto de responsabilidad del secretario ejecutivo. ¿En qué queda el trabajo que se tenía que cumplir o que se venía cumpliendo por estas empresas hoy envueltas en este proceso? ¿Quién se encarga ahora de estos trabajos? No, ya sé. ¿Pero quién se encarga ahora de estos trabajos? ¿Quién se declaró que no trabaja más Laguna Estrella? Pero ya no trabajaba Laguna Estrella. Ayer, en la semana pasada, ya no estaba trabajando. Ya hacía un tiempo que no estaba trabajando Laguna Estrella. Nosotros no tenemos incidencia en esas cosas. Nosotros lo que tenemos incidencia es en nombrar un representante de nuestra sociedad. En este momento no está. Y lo tendremos que nombrar. Creemos que también es un acto de responsabilidad nombrarlo rápidamente. Porque nosotros hemos peleado muchísimo tiempo, más allá de todas las opiniones, por la representación de los trabajadores en todos esos ámbitos. Y si bien hoy tenemos un traspié en una de ellas, tenemos un montón que funcionan muy bien. El equipo de representación de los trabajadores, el BPS, en la enseñanza, en la salud privada. Luego, Graciela, ¿te gustará o no? El tema es que para nosotros funcionan muy bien. Pero ahí tenés un matiz. Pará, tenés un matiz que es interesante. Yo lo leí en la prensa hoy de mañana. Vos decías que el nombramiento igual hay que hacerlo medio rápido. Y algunos te contestaban como diciendo, pará, hagámoslo rápido, pero tratemos de que funcione el mecanismo de reglamentación de la ley por el cual la elección se hace libremente. Entonces, yo veo ahí como un matiz. Porque vos ponés el ejemplo del BPS y en el BPS efectivamente hubo un acto eleccionario. Yo entiendo lo que vos... Porque después leí todos los diarios para tratar de entender la composición mental tuya. Y al final lo que vos terminás diciendo es... Esto no cambia nada. Esto no cambia nada. Pero, perdóname, pero para la democracia está bueno el hecho de que haya un acto electoral. Pero que la democracia no se compone solamente con votar de vez en cuando. No, pero no es votar de vez en cuando. Por lo menos para nosotros. Es decir democráticamente a la persona. Por lo menos para nosotros. La democracia se compone de una cantidad de cosas que están arriba de la mesa que no tienen que ver con ir a votar de vez en cuando. O decir determinadas cosas. También valen los votos. Porque si no yo tendría que negar la historia del país. Acá se ha votado en asamblea, con manos arriba, con todo lo demás. Y han valido tanto como vale todo lo demás. Entonces, yo digo, ¿hay alguien en el país, acá, en este país, en Uruguay, que cuestione la representatividad del PIT-CNT? Yo te digo por qué. No, no, no. Me permite. No la representatividad. Tú mismo dejaste planteada la pregunta. Ahí creo que es el problema. Es ahí donde estás centrado. ¿Alguien lo cuestiona? A ver, en tribuna por aquí, Líber. Siempre cuestionamos. Dicen, esto es simplemente un caso aislado. Un caso aislado también fue lo de hace pocas semanas. Toda la corrupción que está habiendo en el tema de la vivienda social. Cuando tantos uruguayos necesitan techo y ha habido corrupción. A través, a través, ha habido corrupción. A través... ¿Cómo que no...? No, no, yo lo digo... A ver, por favor, vamos a... Entonces, el tema... Lo importante es que lo que pregunté es si cuestionas y por qué el tema de la representatividad sindical. ¿Sabes por qué lo cuestiono? Porque de la misma manera que nos quejamos que los políticos se reprocrean en los cargos entre años y años y años, los sindicalistas viven lo mismo, porque el señor lo dijo hace 40 años que soy sindicalista, ¿verdad? Entonces, hace 40 años que cualquier sindicalista no quiere largar la teta, esa es la realidad. Porque ¿a quién le conviene tanto ser tanto sindicalista? Es mi apreciación y no quiero faltar respeto al señor, con la llor de los respetos se lo digo, por supuesto, porque es la forma que tengo de entenderlo. Después el señor le va a poder contestar. Pero ese es el tema. Martín. El respeto de la teta. Perdón, Martín. A mí me parece, primero, celebro que haya un dictamen de este tipo emitiendo señales claros hacia la sociedad de que ninguno está exento de ser procesado cuando comete algún hecho de corrupción. Lamento profundamente porque tengo un origen trabajador, toda mi familia, y creo que es beneficioso para el país que haya una representación de usuarios, de trabajadores, de privados y públicos en todo lo que tiene que ver con la gestión de entes públicos, porque hay varios intereses en juego. Y lamento profundamente que un trabajador también dé la señal de que una vez que se llega a ese lugar, no podemos fallar. Los trabajadores justamente no podemos fallar, justamente haciendo referencia a esta ética que justo trae el señor, señor Eli. Bien, Nicolás. La clave la dijo Graciela, fue muy clara y algunas caras no le gustó mucho. Ella habló de totalitarismo y puso un caso. La teórica judía que habló de totalitarismo lo dijo porque todo pasa por el Estado. Justamente el mundo del trabajo también se incorpora al Estado, en el fascismo, en el nazismo, en el comunismo. Y así tenemos frases como esta, la democracia es más que votar cada tanto. Esa frase hay que marcarla y hay que aclarársela a todo el mundo. La democracia no es votar cada tanto. Es preocupante esa frase. Juan Carlos. Gracias. Yo quisiera referirme no a discutir la representatividad del PCT, sino al tema de que por qué la Federación del Sindicato apoyó al compañero antes de que saliera el dictamen judicial. En realidad, si hoy somos compañeros, como todo gremio, defiende a su dirigente sindical y todo eso. Pero en realidad, después quizás tendrán la oportunidad de evaluar que hubo una actuación mal y quizás se rectifiquen en la reunión de... Pero creo que nace el apoyo de ahí, de defender a un compañero, ¿no? Bien, que bueno, que es algo de lo que justamente muchas veces se le critica al sindicalismo en general, ¿no? Te quiero interrumpir. Puedo dejarme que te interrumpa. Vos planteabas una cosa y tiene que ver con lo que acaban de decir los compañeros en torno al poder. A mí me parece, en ciencia política nosotros analizamos... La hago cortita, corta. Una cosa es un grupo de presión que incide sobre el poder y que pretende obtener en alguna medida, al incidir sobre el poder, algún beneficio, y es lógico, beneficio en términos de sociedad. Y otra cosa es cuando participás del poder. Eso no es un grupo de presión, eso es distinto. O sea, en alguna medida acá, el gran problema es que se ha desnaturalizado con algunas acciones, me parece, lo que tiene que ser un grupo de presión correcto, un correcto grupo de presión. Y además acá hay algo que hay que decir, si no somos cínicos. Cuando el caballero dice, y es verdad, dice, no, bueno, tenemos que... Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Cuidado que en general, lo digo con todas las palabras, el PIT-CNT y las corrientes sindicales no son afectas a los partidos históricos. Son un brazo en convicción directa con un partido político, casualmente el del gobierno. Entonces, acá también tiene un problema el gobierno, porque en definitiva, el aparato sindical es próximo al gobierno. O sea, es más, en cada instancia electoral que se convoca, el aparato sindical de este país expresa, pública y de manera abierta, dice, vamos a votar a fuera de la notar. Entonces, no solo tiene un problema grave el PIT-CNT, lo tiene el gobierno. Entonces, ¿aplica la pregunta o el comentario de, che, qué coincidencia que salta esto ahora? Yo qué sé. La justicia yo no creo que esté actuando electoralmente. ¿Eleonora? Le hubieran dado espacio hace tres años y hubieran abierto. A ver, si me permiten, Eleonora. No, no, de verdad que no creo que sea un tema... que la justicia haya hecho esto por un tema electoral. Yo no creo, capaz que soy muy ingenua, pero no creo, no creo. No, no debería ser así, pero hay una cosa importante a tener en cuenta siguiendo lo que dice el turco, ¿no? Hay que recordar también que en las primeras reuniones de estrategia de campaña del partido oficialista, estaban sentados los integrantes del PIT-CNT y hay que recordar por ahí una publicidad del PIT-CNT, ahora el primero de mayo, decía, ni un voto a la derecha. O sea que hay que... La carroña se quiere decir por ahí. La carroña, me lo voy a ver. Un poquito lo de la carroña. ¿Y un voto a la derecha también podría ser al partido independiente, que se dice de izquierda, por ejemplo, no? No son la nueva izquierda. No te preocupes con el partido independiente. No, pero digo, qué sé yo, si se dice que son la nueva izquierda, ni un voto a la derecha puede ser eso. Me parece que no estamos en tema juntando... Yo no estoy hablando del partido independiente. No, Álvaro. Estoy hablando de una realidad que hay una convicción clara entre el plenario intersindical de trabajadores, central nacional de trabajadores y el gobierno... Sí, por un tema ideológico, pero no por un tema partidario. El nuevo presidente de ADEOM, el secretario general de ADEOM, es del Partido Nacional. Te digo por las dudas, ¿viste? Sí, uno, lo mostramos como un poco mero como el comunico Vax. Yo que sea, pero apareció. Uy, tenemos uno, hay un... Señor L, ¿esto va a tener costo político para usted? No, pero hay alguna precisión. Pero, espere, me podría contestar solo esa pregunta, porque tenemos que ir a tanda. A regreso me dice el otro. ¿Esto va a tener un costo político para usted? Ya lo está teniendo. ¿Para el gobierno? Es que nosotros no somos gobierno. Bueno, pero digo, a partir de todo lo que se está diciendo. A ver, a partir de lo que se comenzó acá. Es que nosotros no somos gobierno. ¿Esa es la respuesta? No somos gobierno. ¿Esa es la respuesta? Es que ese no es una competencia nuestra. Bien. Nosotros seguimos siendo independientes. Le duela a quién le duela. Pero no indiferentes, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. No indiferentes. Pero, ¿te puedo pedir votación hasta el momento? Exactamente. 98% de quienes opinan desde sus casas dicen que sí, que hay más corrupción de la que se denuncia en Uruguay. Y un 2% piensa que no. Bien. De todas maneras, habría que interpretar esa respuesta, ¿no? Lo hacemos a la vuelta. Paseya venimos. Sobre la línea de misorio y mi vida. Bien. Últimos minutitos. Y me gustaría dejar el tema por acá. A ver, no vamos a ir más lejos. Hay que ver qué pasa hoy a las 16 horas. Señora, no sé si quiere decir algún comentario más. Después lo que quieres es analizar un poquito el resultado de la votación. No, yo no voy a, digo, vuelvo a decirlo. Nosotros somos absolutamente democráticos. No compartimos algunas opiniones como las que se dijeron acá. Algunas nos parecen agresivas y demás. Seguramente no estarán afiliados a sindicatos. Y por lo tanto no sabrán lo que es la pelea o el movimiento sindical en la historia de este país. Sería bueno que algunos se instruyera sobre esas cosas. El otro, nosotros somos bien claros en esto. Lo hemos dicho a los cuatro voces, al que lo quiere entender y al que no lo quiere entender. No somos indiferentes al gobierno del Frente Amplio. Seguimos siendo independientes y no somos indiferentes. Algún día podremos hacer un programa y explicar por qué es que nosotros decimos que no somos indiferentes. Porque también en esto está cómo nos va en la feria, cómo nos fue en la feria. Y entonces podremos poner los elementos y alguno de una tribuna bastante joven podrá entender de qué estamos hablando cuando hablamos de un movimiento sindical de otras características. Nosotros vamos a pagar nuestros errores y nuestras prendas. Que no quepa duda, que no quepa duda. Ahora, lo que no vamos a aceptar es que se nos cobren las del Ejecutivo o cualquier otra que anda en la vuelta. Porque en realidad esas no son nuestras. Y como nuestras no las vamos a pagar, no las vamos a pagar. Creo que pagamos un costo político, hay un error, yo no hablo de traición, hay un error, hay un comunicado de la Central de Trabajadores que es muy clara. Que es muy, pero meridianamente claro. Por lo tanto, a ver, nosotros no somos el Poder Judicial, no tenemos investigaciones, no tenemos policías más que los sindicatos policiales dentro de la formación de la Central. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que muchos nos quieren pedir que hagamos hoy con el diario del lunes, cuando las cosas están sobre las mesas. Si no hay comisiones parlamentarias, nosotros no impedimos ninguna, ¿no? A ver, nosotros le dijimos a algún parlamentario, ¿hay algún parlamentario que diga? Que nosotros fuimos a decirle, no hagan investigación de esto, cuidado. Para nada, para nada. Lo que decimos es, en estos temas hay tolerancia cero en la Central de Trabajadores. Discutir, discutimos de todo, menos de la ética y de la moral. En eso tenemos tolerancia cero. Le gusta a quien le guste, le gusta a quien le guste. Y eso es una cuestión que nosotros hemos decidido, no ahora. Desde la historia nos hacemos cargo de un mandato histórico. Los dirigentes que hoy estamos, y mañana pasamos, pero que queda una institución. Esa es mi última aclaración. En cuanto a lo que haga la Federación de Funcionarios de Salud Pública, es una de las tantas federaciones que integran el PIT-CNT. Por lo tanto, también tiene sus autonomías y está en condiciones de hacer lo que ella entienda, que es lo más saludable para la Federación. Nosotros, los integrantes del Secretariado Ejecutivo, nuestro mandato nos implica ser lo mejor para el movimiento sindical en su conjunto. Y a veces tenemos posiciones contrapuestas, tenemos opiniones distintas. Y a veces nos equivocamos. Usted que dijo que no estaban enterados de lo que venía ocurriendo y que se enteraron con el fallo de procesamiento. ¿Usted cree que hay más corrupción de la que se denuncia? ¿En el país? Sí, sí. Yo vuelvo a decirlo, la corrupción es producto de la condición humana. Por lo tanto, es muy difícil de separar. Es muy difícil de separar. No, pero la pregunta es concreta. ¿Cree que hay más de la que se denuncia? Yo creo que no. Creo que es un país que justamente no se ha distinguido por ser corrupto. Yo quisiera que... No sé, corrupto, capaz que... A ver... ¿También vos más? Vamos a... Yo te diría que está pilado el sindicato. Por favor, señores, no están con micrófono y no se escuchan. Vos no serás corrupto porque... Vamos a respetar, por favor, vamos a respetar al invitado. A ver... Suelo... Suelo... Frente a la pregunta, ¿me podés contestar? Sí, cortito. Sí. Suelo en esta etapa de la vida haber perdido toda vanidad. Tengo dos libros al respecto. Dos libros escritos sobre el tema de la corrupción. Dos libros. Ya pasa que tienen 20 años. Pasa que uno es tan viejo que ya tiene libros de... Ya están allá en los anaqueles. El Uruguay es un país que tiene microcorrupción generalizada. Tiene una desviación de los comportamientos básicos y no es un tema estrictamente ni de la élite sindical, política. Los uruguayos tienen una autoconsideración que creen que no son corruptos, pero son corruptos. La nata dice una cosa maravillosa. No somos más corruptos porque no tenemos tanta plata, pero en la proporción de lo que somos, somos lo suficientemente chorros. El Uruguay, no yo. ¿Somos corruptos? El punto es si se denuncia. Es que lo que pasa es que hay una corrupción que no tiene que ver con el poder político ni con el Estado, que es a nivel privado, que es a nivel de hacemos un favor acá dentro de una empresa privada. O sea, escucha una cosa, pero cada uno de nosotros en ese microacto... Ahora, eso es corrupción o está admitido socialmente que nosotros compramos ticholos de vacío. El tema es cuando lo que está involucrado en la corrupción son los dineros de todos nosotros. Tenemos que despedirnos, señores. Es más importante la corrupción. Recuerden que la estabilidad del Estado de Derecho es mucho más importante. A mí que me roben todo lo que quieren, pero que no me metan a las corporaciones en el Estado. Bien. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Señor L, no, cerramos pensando... Cerramos pensando que hoy a las 16 horas... Cerramos pensando que hoy a las 16 horas intentaremos ver qué se resuelve, a dónde pueden llegar y qué va a pasar con la Federación de Funcionarios, además de Salud Pública, si mantendrán el respaldo o si por el contrario, bueno, se ajustarán un poco a lo que está tan sobre la mesa. Señores L, muchas gracias por habernos acompañado, por favor. Y a ustedes en casa, ¿eh? Chao, chao. Chao, chao.